Esta historia continúa Los hermanos Mesa Y su grupo Aventura Eso sí Mi amor Siempre te amaré Este es mi corazón Vive solo por ti Eres tú La más hermosa Conquistaste mi corazón Bella mujer Mi amor Ojitos hechiceros Yo siempre te amaré Chiquita de mi alma Eres mi dulce amor Ojitos hechiceros Yo siempre te amaré Chiquita de mi vida Eres mi dulce amor Con la humildad de siempre Los hermanos Mesa En tu corazón Chiquita de mi amor No te amaré No te amaré No te amaré Siempre te amaré, este es mi corazón, vive solo por ti Eres tú, la más hermosa, conquistaste mi corazón, bella mujer, mi amor Y siempre grabando con Estudios HD en Lima, Perú Ojitos hechiceros, yo siempre te amaré, chiquita de mi alma, eres mi dulce amor Ojitos hechiceros, yo siempre te amaré, chiquita de mi vida, eres mi dulce amor Amor, no sabes cuánto te amo, Ojitos hechiceros, hechizaste mi corazón Ojitos hechiceros, yo siempre te amaré, chiquita de mi alma, eres mi dulce amor Ojitos hechiceros, yo siempre te amaré, chiquita de mi vida, eres mi dulce amor Como goza, JJ Villegas Mi amigo Sammy, en Colombia Así mi amor Ojitos hechiceros, yo siempre te amaré, chiquita de mi alma, eres mi dulce amor Ojitos hechiceros, yo siempre te amaré, chiquita de mi alma, eres mi dulce amor Ojitos hechiceros, yo siempre te amaré, chiquita de mi alma, eres mi dulce amor Ojitos hechiceros, yo siempre te amaré, chiquita de mi alma, eres mi dulce amor